Hola, soy Lara de Me Lo Dijo Lola. Se me ocurrió la mejor idea. A que no ves mi escondite secreto. Te voy a enseñar. Es una caja secreta para guardar todos tus tesoros. Te enseño a hacerla. Primero tienes que medir que tus libros vayan a cubrir toda tu caja. Los dos libros que van a quedar a la orilla, sepáralos. Y agarras tu exacto. Entonces quieres quitar todas las hojas y que nada más quede la pasta dura. Y sale el libro con prejito. Para los libros del centro nada más nos queremos quedar con esta parte de aquí. Pero tienes que dejar un poquito de espacio para que se puedan pegar juntos. Y ahora del otro lado. Esto es lo que te tiene que quedar. Y haces lo mismo con todos tus libros que van a ir al centro. Ahora vamos a pegar los libros a la caja. Voy a guardar aquí mi dinero. Voy a guardar aquí mi dinero. No le digan a nada. Bye. Hasta la próxima.